Estuvimos en cancha de Singlar de Ascensión, la presentación de Singlar había goleado como visitante a Jorge Nubri en su primer partido por 5 tantos contra 1. El partido de vuelta lo jugaba en Ascensión con una gran ventaja, lo empezó manejando el equipo de Singlar el partido, el gol lo lograba la visita, descontaba pero enseguida apareció el goleador, apareció Alan Salvatico y el conjunto de Ascensión se puso 2 a 1. Lo dio vuelta, lo manejó y terminó ganando con holgura la llave. Singlar de Ascensión pasó a la tercera etapa del torneo Alianza de las Tres Ligas. Y la vi que va a ser una hermosa Lucifer, robó mi tiempo, mi pensamiento y mi fe, y dejó detrás de sí. Arrancó el partido en cancha de Singlar, en la ida había goleado el equipo de Viprincio y Aguirre por 5 tantos contra 1. La tranquilidad en este partido revancha para el conjunto local de Singlar de poder manejar los tiempos y buscar con tranquilidad la clasificación a la tercera fase. Desde el fondo salía Jorge Ñubri, la pelota que la tenía el número 9 se apoyaba, era Domench y la pelota que se va lejos del arco. Torres, desde el fondo, pelotazo, buscándolo a Domench, llega el 9, llega el arquero primero, Adrián Villa para quedarse con la pelota y darle tranquilidad a Singlar. Otro córner del sector derecho, el centro que viene sobre el área, el remate y la seguridad de Adrián Villa en el arco de Singlar. Los primeros minutos parecía que el equipo visitante salió con todo, salió buscando descontar desde el arranque porque no le alcanzaba el tiempo. Y la réplica de los Mellitos Cani, por sector derecho, el centro que viene y no la puede conectar Salvatico. Acá el que llega es Adrián Villa para salvar y se golpea el número 9, Jonathan Domench, el juninense. La pelota que continuaba el juego, había sido atendido, había sido el jugador de Jorge Ñubri que sintió el impacto en el choque con el arquero. Salía desde el fondo de Ñubri, la perdía y se venía la réplica para Singlar. Canone pone el freno, quiere cambiar la perdía con Zinigagusa, busca la habilitación para Barri, va Barri una de las primeras situaciones. Y este diminuto delantero, Matías Barri a los 14, pone el 1 a 0, sorprende a los marcadores centrales de Singlar. Se filtra por el medio y la apertura para Jorge Ñubri a los 14 minutos. Ahí está, Zinigagusa que pone el pelotazo justo por el centro, Barri que se le filtró a los centrales. Cuando sale Adrián Villa busca esquivarlo hacia la izquierda y convierte el primer tanto del partido, el hombre de Jorge Ñubri de Rojas. 14 del primer tiempo, abría la cuenta Matías Barri, este muy buen delantero que tiene Jorge Ñubri. Estaba ganando 1 a 0 la visita, Singlar estaba tranquilo, intentaba Torres salir desde el fondo, no podía. El que sí podía era Canone, cambiaba para el sector derecho. El que llegaba era Toscani, Canone, Gasparini, el centro. Y aparece Alan Salvatico, pero estaba en posición adelantada, estaba marcando en línea y no valía el tanto de Salvatico. Era pedernera la línea que le marcaba la posición adelantada. Quería salir Zarsa desde el fondo, el pelotazo, buscándolo a Palmieri, pero no podía. El que sí podía era Toscani, se apoyaba en Gonzalo Romero. Cuando la pelota pasaba por Romero, por Canone, por los mellizos de Toscani, ahí se clarificaba por el mismo Lugano. Tenía más profundidad para habilitarlo a este peligroso Salvatico que está poniendo ahí en esta jugada a los 23 el 1 a 1. Alan Salvatico, el goleador, a los 23 para poner el empate del partido. Y otra vez la tranquilidad que estaba todo como al comienzo. Gonzalo Romero, el freno, pasa de largo Domench, juega hacia atrás. Así arrancó la jugada. Desde ahí, desde el arquero y el pase lo pone el golero Adrián Villa. Queda la duda en la defensa de Jorge Ñubri. Y se filtra también Salvatico para superar a Gense y poner a los 23 el 1 a 1 para Singlar. Alan Salvatico, el hombre de Leandro N. Allen, estaba poniendo el empate transitorio en cancha de Singlar. Otra vez buscaba a Jorge Ñubri, que estaba muy apresurado. Una falta, ahí está González, hablando con Martín, con en línea. La falta, el tiro libre, Zarsa, Jonathan Zarsa, que acomoda Lugano, que se corre. Va a venir el tiro libre para el agente de Jorge Ñubri. Estaba levantando la mano, como diciendo, la jugada número tal. Pero Adrián Villa cortaba todo. Otra falta, otro tiro libre para el equipo visitante. que quería, pero no podía, que insistía, pero chocaba con el equipo de Singlar, con la defensa. Ahí está, el remate se va desviado de la Zeniga Huesa. Uno de los mejores jugadores que tiene junto a Barri, el conjunto rojense. O por lo menos que mostró el día domingo. Roba Lugano y miren esta jugada. Arranca Lugano, le gana a todos, se va, lo habilita a Salvatico. Llega Torres, Salvatico, el centro y la pelota que le quedaba a Guevara para despejar. Vuelve a intentar Singlar. Toscani, Gonzalo Romero. Le pegó mal en esta. Lo va a buscar Gasparini. Toscani de arriba. Gasparini, gana por sector derecho. El centro, Salvatico, el arquero, Salvatico. Y los 40 minutos, el 2 a 1. Intratable Alan Salvatico para la defensa de Jorge Newbury. Tremendo goleador. Otra vez el hombre de Leandro Nealén poniendo el 2 a 1 para Singlar. Vemos la repetición. El centro aparece de cabeza Salvatico. Responde Maxigense y el rebote le queda al goleador que pone el tanto 2 a 1 arriba a Singlar. Y prácticamente definiendo el pleito, 40 del primer tiempo, ganaba el equipo de Singlar 2 a 1. El festejo con los compañeros Alan Salvatico, el goleador de la tarde. El tercero, el segundo válido en su cosecha personal. El córner, Zarsa, del sector derecho para Newbury. El centro, lo buscan Torres por sector izquierdo. El centro que viene nuevamente hacia el área. El cabezazo del 10 a Michetti que se va desviado. Y nada puede hacer. Intenta Jorge Newbury. Ya estamos terminando el primer tiempo. A Michetti. Otra vez un pelotazo. Y desde el fondo Zapolito para despejar. Va a buscar el lateral. Labio. El final que marcaba González. Así terminaba el primer tiempo. Estaba ganando Singlar 2 a 1. 5 a 1 había sido el partido de ida. Había mucha ventaja en definición por goles para Singlar. El partido se tenía que completar. Torres que sale del fondo. Estamos en el segundo tiempo. Newbury que va. Otro intento. Ahora por sector derecho. La habilitación. Para el número 15 que ya estaba que era Piovano. El rebote. Otro centro. Otra vez Piovano. Y esta se va sobre el travesaño del arco que defiende Adrián Villa. Un córner. Otra vez. El centro. El cabezazo para despejar. A medias. Torres que va. La habilitación para Barry. Lucha con Romero Martín que gana desde el fondo. Y sale el marcador central. Pelotazo para Salvático. Y llega primero Maxigense para contener la pelota. Valerio que saca el lateral. La tiene Palmieri con Barry. Con el sector derecho para Davio. El centro. El arquero con los puños. Una plancha. Dice que no el árbitro. Ahora que sí. Era del 15. De Piovano. Intenta ahora Rizzoli que había ingresado en Singlar por Alan Salvatico. Cambió goleador por goleador. El partido que continuaba. Un Jorge Ñubre que intentaba. Un centro pasado. Buscándolo a Michetti. El remate de Michetti del centro. Le va a quedar para Zarsa. Y este remate que se va cerca del arco de Adrián Villa. Pero así con todo lo que tenía Jorge Ñubre iba a buscar el descuento. Iba a buscar el empate del partido. Intentaba por el sector derecho del ataque. Y la réplica de Romero que también estaba ya Joaquín en el campo de juego. El centro de Joaquín Romero. Pasa cerca del arco de Maxigense. Otro cambio que se venía en Newbury. El ingreso del número 16 Cuenca. Los minutos pasaban. Jorge Ñubre no podía empatar. Y Singlar con este resultado. Estaba más que cómodo. La habilitación para Rizzoli. Como estaba el partido. Estaba más cerca Singlar del tercero. Queñuri del empate. Acá tres defensores. El tercero Guevara terminó ganando. Sale desde el fondo. El conjunto visitante. Gasparini que gana. El taco de Canone. El lujito para Gasparini. Va Augusto. El centro de Augusto. Gasparini que se va sobre el travesaño. En esta el arquero Villa que sale. Canone y Amichetti que saltan. La pelota que queda. La habilitación para Barri. Parecorta. Busca Barri la devolución. Va por sector izquierdo. El delantero. El centro. Y Zaporito que despejaba medias. La pelota le queda para Amichetti. Muy rodeado. Muy marcado. No tenía espacios. Jorge Niubri. Otra vez Palmieri. El que la tiene acá es Valerio. La pelota que se iba afuera. Canone. La precorta con Lugano. Otra vez con Canone. La tiene Juan Pedro. La falta que marca González. Y el tiro libre para Singlar. Solo faltaba restar los minutos finales para completar el partido. El tiro libre de Canone. Que se va sobre el marco de Gense. Acá el que intenta es Niubri. Pelota que se va desviada. No quedaba mucho más. En esta el remate. La contención de Villa. El mellizo Toscani. Jugando con Lugano. La falta. El que salía desde el fondo era Valerio. Con el marcador central Guevara. Con Barri. El pelotazo por el sector derecho. Para las proyecciones de Zarsa. Llegó el 4. Levanta la cabeza al centro. Y acá el remate de Valerio. Y la contención. Después del rebote. De Adrián Villa. Intentaba Barri. Movedizo. Valerio. Ganaba la pelota Canone. La habilitación con García. Que ya estaba también en el campo de juego. La tiene Agustín. La pared corta. El que gana es Cuenca. Pon el freno Piovano. Levanta la cabeza. Y con pierna derecha busca habilitar un compañero. Llega Villa. Estamos en la parte final del segundo tiempo. Partido que estaba ganando. Singlar 2 a 1. Ante Jorge Niubre de Rojas. Otro intento del conjunto visitante. La subida de Valerio. La tiene el 3. Toca. Pero no puede profundizar. Y la réplica era para Singlar. Y el final del partido. Ganó Singlar. Y pasó a la tercera fase de este torneo. 3 ligas. 2 a 1 sobre Jorge Niubre. Vamos a las notas. Estamos con el goleador de Singlar en la tarde de hoy. Bueno, se volvió a ganar. Y otro pase más importante para Singlar. Otro paso más en este torneo, Alán. Buenas tardes. Sí, importante hoy ganar nuestra cancha. El partido allá había sido resultado abierto. Pero bueno, estos partidos se tornan difíciles en la forma de plantearlo. Bueno, al traer un resultado abundante como visitante. Se simplificó el partido de la vuelta. Sí, sí. Sabíamos que ellos tenían que salir a buscar resultados rápidamente. Que nosotros teníamos que mantener la pelota lo más que podamos. Y buscar la contra. Y tratar de cerrar. Seguimos muy efectivos a la hora de llegar. Hasta un tercero que te cobraba un porción adelantada. Muy efectivo, especialmente en el primer tiempo. Sí, de nada. Tenemos muchas llegadas de este equipo. La verdad que llega mucho al arco. Y estando arriba tenemos que estar bien posicionado para definir, más que nada. Bueno, ¿para qué está Singlar? Estamos para pelear. Por eso el que venga, tenemos que jugar con el que venga. Y paso a paso. Mucha suerte. No, gracias. Todos los protagonistas del domingo. Gonzalo Romero. Otro triunfo importante. Y bueno, otra fase más que se supera. Sí, buenas tardes. Sí, la verdad que sí. Muy contento. Hicimos un buen partido. Inteligente. Y bueno, por suerte pudimos pasar de fase. Sí, arrancaron perdiendo. Pero enseguida se acomodaron. Y bueno, llegaron al gol con comodidad. Sí, la verdad que sí. Como siempre. Todos los partidos que nos tocó jugar arrancamos perdiendo. Tenemos esos errores. Que lo pagamos caro. Y bueno, por suerte lo podemos revertir. Ahora lo podemos revertir. Y vamos a ver más adelante. Un partido que en la visita lo trató de jugar rápidamente. Porque necesitaba muchos goles. Y creo que se divirtió un poco en lo futbolístico. Ustedes cuando hicieron la pausa en el primer tiempo. Cuando te juntaste con Canone, con Lugano. Ahí se generaron los mejores momentos de fútbol de Singla. Sí, es la idea. Asociarse, tener un poco de juego. No solamente por ahí aprovechar la velocidad de los chicos. Sino también la pausa de Juanpe. Y tratar de jugar. Y bueno, la cancha lo permite. El día estaba hermoso. Así que bueno, tratando de jugar a la pelota. Y la definición de Salvatico que andaba electrizando. Sí, Alan anda muy derecho. La verdad que sí. Nos vino bárbaro. Necesitábamos un delantero de esa característica. Y bueno, por suerte se le están dando las cosas. Cayó muy bien en el grupo. Bueno, como por suerte se están dando las cosas. Felicitaciones. Dale, gracias. Nos ha acompañado con todo el deporte del Distrito de General Arenales. Dios mediante, nos volvemos a ver la próxima semana con más Deportes Sin Límites. Chao, muy buena semana.